Música Buenas noches mis amigos Si esta noche esperabas un mensaje de esa persona y no te escribe Eso también es un mensaje Así comenzamos, feliz noche con esta canción de la firma que se llama Buena suerte Hice cuanto pude por llegar a tu alma Hice mil intentos, tú no los notabas Te busqué mil veces hasta de madrugada Bien sabe Dios que quise darlo todo porque te quedará No querías lastimármelo sé Yo trato de entenderte Lo que me parece el alma es de adiós Pretendo comprenderte Si agotan las palabras No voy a detenerte Pero antes que te vayas déjame desear Buena suerte Cuídate A donde vayas déjame desear Yo estaré bien Tú vas a estar mejor sin mí Perdóname Si algún día Si algún día te hice sufrir Comprenderé Si algún día te olvidas de mí Yo seguiré Intentaré sobrevivir Con este amor Con este amor Que seguirá dentro de mí Te lloraré Y pediré siempre por ti Con un dolor Sonreiré al verte partir Sé mi linter Tú no lo notabas Bien sabe Dios que quise darlo todo Porque te quedará ¡Feliz noche! ¡Ánimo!